¿Quieres ganarte 100 dólares? Súper sencillo, solamente aquí abajo tienes que comentar qué parte de este contenido es el que más te gustó y ya estás ready, deja tu Instagram y escríbe mucho porque si te seleccionamos te vamos a escribir directo por DM Estos 100 dólares van a ser tuyos mientras más comentes y más taggeas Pero mientras tanto son míos Porque no, 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 no están taggeando, no están comentando Taggea Ah, pues ya taggea entonces para que te lo ganes Una pizca de picardía Dos tazas de información Tres cucharadas de entretenimiento Y Jessica Augusto La receta perfecta para la radio del mediodía Jessica en punto Recibimos a una chica súper talentosa porque ella lo demuestra cada vez que viene Con todos ustedes recibimos a la psicóloga Hey Psycho No lo apague Ay Espérate Primera vez que tú dices yo tengo talento Y que bueno Eso es bueno Jessica nada más hizo dar su primer paso en el edificio Y ya él está ahí del de Porque él sabe Ponte contra mí Y dante Jessica Para que tú veas Mira lo que hizo Enrique Aplaude Nos enseñó a Foca Claro Foca 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 Hablemos de Jessica Hablemos de Jessica Hablemos de Jessica No, ya va Esto es un poema o una oración que debemos repetir Dos por uno Una pregunta ¿En qué mundo que la anda? Oración de repetir Oración de repetir Yo voy por un año aquí Perdón mami Un poema no se repite Se escucha Acuérdate que la psicóloga tiene problemas Ah, ok, 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 ok Si yo digo que el agua se inyecta Se inyecta Ya En mi cemento Fuego, vamos arriba Ok Ok Una oración Ok Vamos arriba La mano La mano Dice así Ajá Hablemos de Jessica Hablemos de Jessica En alofoque En alofoque Su primer día Su primer día Y ya lleva un gran derroche Y ya lleva un gran derroche Lo hiciste bien Lo hiciste bien Me gustó tu participación Me gustó tu participación Eso sí Si allá tú no nos saludas Si allá tú no nos saludas Te vamos de un trompón Te vamos de un trompón Diáñez, es verdad Ella está en el programa Y van dos programas Y ella no dice nada Jessica en punto ¿Te imaginas yo ahí de loca? Toda la semana Dice Jessica en punto No, tú le dices No, el tin, el tin Los puntitos Yo voy a decir rápido Dice puntito Nadie se va a dar cuenta Finalmente yo me tiré Las dos horas de programa Vamos a terminar Esperando que te saludes Psicóloga Es como siempre Nunca me dice así Mira Dice así la frase Para terminar Me gustó todo Me gustó todo Pero va sin problemas Pero va sin problemas Me gustaría a Vete Me gustaría a Vete Con Vitaly Agarrar de la greña ¿Tú sabes algo? Ahí vengo yo Porque yo Sabes que yo Ay, mi madre Es hora de meterle al bloque Dale ¿Sabes que yo nunca? La gente lo sabe Yo nunca he criticado a Jessy Y nunca he criticado a Vitaly Nunca Nunca Ay, coño Yo sospecho de que Sí, yo también Me lo estoy llevando Oye, me nunca Ni te he hablado mal de ti Tú lo sabes Lo que pasa es Que la gente tiene que saber Que tú Ahora que tú estás nueva Por ejemplo, Vitaly Te está dando el chance Desde que tú tengas un mes ahí Ya tú sabes Que eso va a haber problema Y problema Y problema Y problema Con algo tú vas a sonar Pero aquí vamos a estar Para reguardarte Tú sabes que Siempre voy a estar apoyándote En primer lugar Para que la gente sepa Quiero regalarte Una Una recoleta Pueden ir pasando En primer lugar Yo voy a aportar Diez pesos Ok Ok Porque Jessica La gente no sabe Cuánto tú vas a estar El día de ayer Pasa Pero en el vaso Vamos Vamos Abonando Ay, mi madre Jessica, mira Fui a la paca ayer Y te traje este vestido Aquí va a ser Vamos A ver Si Me vayan pasándole Señores Yo tengo pena De mi alfa Ustedes no saben Esa mujer no duele Pon algo Pongo que sea La cadenita Van Cleef Eso me da Para un look Aquí hay 50 pesos Señores No mentiras Yo pío la paca Milla de paca Dáselo a Brian 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 Aquí en aquí Jessica Dame mi dinero Manita Eso te sirve Porque yo le dije a ella Dame una pieza La más flaca que tenga La más flaca Que también no te la mejor Y que se vea Y se vea millonaria ¿Se ve de dinero? Ay sí Se ve mardita Mardita Se ve Marcel Se ve cara Se ve vikiana Ese está Halloween Nada más tiene un puntico Pero tú sabes que la paca Eso fue por el fulgón Que tuvo un rosa En el traslado Pero es que sí Que tú sabes Yo siempre pienso En ti Mira tiene la etiqueta Y todo Y eso la rompí Para que tú no veas el precio Pero amor Me lo va a poner La intención Con una chaquetica Arriba de Dolce & Gabbana Pasa Ahí es que ya maquilla Ahí es que ya maquilla No hay forma de tu llena Mi amor Aquí Sabe que yo Yo lo voy a decir así Porque por si la moca Tú no sabes lo que hace Jessica Por si me votan Aquí mi amor Aquí ella representa Solo el computer Ella está así Ahí va Ahí va ¿Tú sabes lo que yo iba a hacer? ¿Qué? Yo No porque yo De maldad La iba a llamar En plena grabación A ver si me iba a finalizar La llamada Y vamos a tener serio problema ¿Qué tú ibas a decir En esa llamada? Algo Tú sabes que Yo nada más Nada más para que ella diga Dí que no La psicóloga me estaba llamando Y yo decidí Que mierda Qué dura Sí porque se escucha duro ¿Qué Jessica diga La psicóloga me estaba llamando? Sí claro Al fogón es que yo no llamo ¿Por qué? Tú no sabes algo Jessica Que a mí no me gusta Que en este Porque me hagan competencia Ay cuidado Primero empezó con el corte de cabello A mí no me gusta Entonces yo quiero demostrar Que yo soy la que tiene más conexiones Adelante amor Este está llamando a Amelia El otro está llamando a Marco A mí le digo Que quede claro Y él a Amelia Pero la otra Exacto ¿Me gustaban a ti? Aquí me voy a llamar Ay Ay Con el lápiz no Oye ¿Aló? ¿Aló? Sí Hola mami Hola mami Mira bienvenida Tú sabes Hora de meterla al bloque Yo necesito Mira Que tú me le des un mensaje A alguien de los panelitas De Jessica en punto Métela al bloque mami Ay Dios mío A fogón Ay La mamá de la psycho Fogón Óyeme Tú eres dura Y eres una marca Te veo como Como que Como que opacada Por el Ricky ¡Bienvenida! Doña Mire Doña Mire Usted pero Ella era conflictiva Fogón que tú eres dura Ay Sácamela del aire Mire doña Fogón es mi hija Dígame Y a Jessica Que ella es dura Que siga así Me gustó Que se uniera Con a los focos Que ella tiene ya De todo lo dado Su poder Así mismo Tú eres una mala Inteligencia ¡Aaah! Te llamó ahora mami Ya sabe Me tocó Quiero contratar a tu mamá Y te sacaste No, ya, ya Te voy a bloquear Ay Dios mío Ya sabe Porque tú estudias tu psicología Para estudiar tu mamá Ahora llama tú A tu mamá Llámala Ay hombre Está en el cielo Escúchame Ay Dios Una Eso Loco Yo no sé No, hombre Te amo Te amo Te amo Te amo Quedó loca Nadie más sabe Ay Dios Este es el momento Donde Los televidentes Me meten en la maíz No Eso está lindo Amor No hay una persona Que exalte más A su mamá Que Enrique Él sabe que eso es amor Ay manito No Vamos a meter al bloque Con tu mamá también Vamos Si mi mamá estuviese aquí Le entra De verdad que sí Oye Ni tu mamá se va a salvar Por el respeto ¿Cómo se llamaba ella? Ana Cristina Siempre he hablado bien de ella Y más a partir de hoy Ya Más a partir de hoy Ya tú no vuelvas No Una vela Cuando yo llegue a mi casa Si no me ha jalado pies Te va a decir Ah Tú sabes que El acá Este de mi mamá El acá Ah mi amor El acá De mi mamá ¿En serio? Sí Mi mamá me enseñaba frases Para los cirqueros Es verdad Sí Ay Mi mamá también me hace así Ella Acá dinero Ella ve todos los segmentos míos Y ella me juzga ¿Es verdad? Sí Pues ella me llama Me manda una nota de voz Tiene que meter el mal bloque Mija Vale Jessica Vale Jessica Sí Dice que Estaba muy floja Estaba muy floja Dice que Dale a ver la madre a fulana Dice que Mi dinero Yo tengo que salvar Guardar mi mic Dice O sea Jessica ¿Sabes qué? Quiero Que en el día de hoy Trabajemos un tema Mi amor Lo que tú digas ¿Qué sería de la vida Si por 24 horas Hubiese un como Un cambio de cuerpo? Ay Se le adoro ¿Qué es lo primero que tú haces? Lo primero que tú haces En primer lugar Yo cambiaría de cuerpo A Fogón Y a Mamikín Ay O sea Se intercambia los cuerpos Fogón es el cuerpo de Mamikín Mamikín Sí Eso Ella Mira Yo me voy a tener que poner Como la Chanti aquí Dos bloques Nada más hablando de Fogón Ok Dos programas Estoy contando ya Y falta la que Los astrólogos le llaman Penetración astral Estoy contando Mi amor Hay que sacar Estoy contando Ay sí Tan como allá Que Fogón y Fogón Parece que no hay más temas Se acabaron los temas Lo bueno es que tú aquí hablas Se acabaron los temas Lo bueno es que aquí tú preguntas Exacto Ahí te das Fogón Fogón Ahí te das cuenta Que lo divertido del chisme No es vivirlo Es contarlo Exactamente Tú sabes que yo entiendo Entonces Ahora vengo yo Espérate Si Fogón y Mamikín Se intercambian los cuerpos No va a haber una gente Que sobre No sobreviva Oye algo Jessica Porque tú vas a aprovechar Y le vas a dar a ella Y ella te va a dar a ti La lengua española Tiene una explicación De lo que sería Ese cambio de cuerpo Cuéntalos Porque hay una que es el verbo Y la otra es el sustantivo Ajá Esta vendría siendo el sustantivo Y Mamikín el verbo Porque hay una que se habla Y hay otra que hace ¿Ya tú sabes cuál es la que hace? Ay Por eso a mí me gustaría Cambiarle cuerpo De Mamikín a Fogón Y que hagan así Para que un día Fogón deje de hablar Y que haga El güey Un aplauso para la amiga Mi amor Y ella no responde Espérate Espérate Yo lo que voy a responder Le estoy respondiendo Toda la semana Ya se me han acabado Los tiros Ya no tengo Ni con qué responderle Agárrate a la rubia Y tú sabes algo Déjame defenderme Porque cuando yo traje El mitolín A mí me acabaron Por ese corte Entonces los seguidores Tenemos que ponernos De acuerdo ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿O le entramos? No porque nada más Son ellos que tienen Derecho a acabar Fogón Yo no Yo tengo Derecho Ya oído En los comentarios Yo vine humildemente Porque yo Hago la cosa Hasta donde puedo Y yo no le puedo Regalar un Dolce & Gabbana De perfume a ella Yo le regalé El mitolín Que era lo que yo Había cobrado Yo puedo hasta ahí Hasta ahí Según tu presupuesto Claro Según mi presupuesto Les regalé el mitolín Mi amor Me acabaron a mí Por yo humillarla En el radio nacional Pero vete a ver Que el negro York Subió un post En Jessica en punto De todo el mundo Es verdad Y lo comentaron En la verdad De Fogón Dique miren La Fogón Debería de cambiar Tiene como una Una mirada Como Como los océanos Como si Dique el pacífico Y el atlántico Los comentarios Azul celeste Uno para norte Otro para este Entonces ahí es que yo Me cojones Porque la gente Se canta y se llora O sea a mí me tiran pedra Porque yo hice un humor Chévere, bacano Que hasta cierto punto Aquí Tú me entiendes Sí, sí, sí Usted me manda pedra ¿Qué yo hago? La cojo y se la devuelvo Eso sí No te queda dada Exactamente No te queda dada No te queda dada No, no, jamás También te voy a defender a ti Defiéndome Ojalá yo Estar en la posición De Genesis ¿Cómo así? Ojalá yo Que me pongan un negocio Cambia de cuerpo a Genesis Podemos cambiar de cuerpo No todo el mundo Tiene la carátula Para que le pongan un negocio Y la Mercedes también Y el Rolex A mí lo que me mandan Es la terapia Cuando me ven Y la Cartier Que tiene en la mano Pero yo me merezco más Tú te mereces más, manita Claro Por todo lo que aguanté Tú deberías presumir Todos los días Trae un ranking De cosas que te has regalado Para que tú veas Ok, lo voy a hacer Lo voy a pensar Esto cría roncha y funciona La envidia funciona Sí Hay gente que cobre en peso Dí con orgullo Que tú cobre en dólares Que lo que te dan en dólares La transferencia tuya Son en dólares Exacto Que te enamoran en dólares A mí me enamoran Dándome likes Yo no monetizo eso Dí que tres likes En la foto vieja Tres likes Y ni me dan follow Porque es que mequilla Sale barata A mí ni follow me da Porque le da vergüenza Dí que dame follow a mí Dí que tú sigas a la psicóloga Óyeme Y te tiran al día Dí que guau Qué duro ese outfit Y es para poner Esta conversación Tú sabes No, a mí me enamoran raro ¿Cómo te enamoran? Guau, tú me das risa Y que qué graciosa eres Sí, porque yo no sé Qué contestarle a eso No, tú le tienes que hacer reír ¿Y a Génesis? ¿Cómo la enamoran? A ella Qué pelo lindo No, depende de la foto que sube Va a ser cachado Depende de qué va a ver Depende de la foto Óyeme la vuelta En los roques En bikini ¿Dónde estaba ella? Ella es habladora A Génesis Porque Génesis subió una foto De los roques Y uno sabe Que ella fue para allá Aquí Ella puso algo en la descripción Dí que papel Sobre el enemigo Dí que esperen pronto Grandes negocios Yo Galicio Y Johans habladora Eso fue ayer Eso fue ayer Eso fue cuando yo me fui Eso tiene el enemigo Pero nosotros sabemos Que ella va para allá A trabajar Vamos a dejarla ahí Porque ella es del equipo Ok Me gustaría también hacer un verso A despejar mi mente Exacto Exactamente Entonces hay otra cosa Que también me gustaría hacer Como que el tema Cambiar los cuerpos Por 24 horas Me gustaría cambiar El cuerpo de Vitaly Que el alma de Vitaly Esté en el alma de Jessica Y así suavemente Eso fuera heavy Fuera heavy Atiende En primer lugar No porque no quiero Que toque a Edward No porque no es por eso Mi amor Esa transición Ustedes va de rol Y te voy a explicar por qué Pero el Mario de Vitaly Y eso es el onza 4 horas No No hay que Va de rol En primer lugar Jessica Yo no como cuando activa Te dice Amelia No ¿Cómo será el cuerpo De Rosa Marte Dentro de Amelia Alcántara Y Amelia Dentro de Rosa Bonito Porque ella es una persona Bonita de sentimientos Y yo tengo Bonitos sentimientos también Es verdad Y a través del tiempo Uno va creando Su coraza Para que personas Malintencionadas No le hagan daño Pero eso no le hace Una mala persona No, no soy mala persona Parece que a la Rubén Le han hecho mucho boche ¿Por qué? Está como predispuesta No, que ella está Hablando y estruando Está como romántica No, que ella está Hablando en pausa Está sensible Ella ahora está Ella procesa Las informaciones ahora Pero tú sabes ¿Tú sabes por qué Yo digo Después de que está Me estruando Viene la ruta No queremos ningún incidente Escúchame Jessica ¿Tú sabes por qué Me gustaría Ver ese Como ese cambio Entre tú y ¿Qué va a pasar cuando cambiemos? Va a dar un error inmediatamente ¿Por qué? Y te lo voy a demostrar ¿Cómo? En cámara Ah, canta Dí en este mismo ritmo Para que tú veas Como se ve en ella Vamos arriba Dilo Dí Yo soy la para de todita Dilo Ay, yo canto tan feo Me oye Me oye Dilo, dilo, dilo Porque lo hace así con la mano Dilo, dilo, dilo Yo soy la para de todita Ya tú sabes El primer error ¿Por qué? Yo estoy en la ista Es que tú no me das manas Cantando dembow Ah ¿Por qué? No, porque tú Dilo en machata Para ver O dilo en balada Yo soy la para de todita No, no, no En balada, en balada ¿Cómo suonaría en balada? Pero dilo como más Con más suyo Coño Como dulce Sí, como dulce Como suena Como si fuera para Edward Como si fuera para Edward Yo soy la para de todita Qué fuerte Ay Qué fuerte Atención, Edward Edward te está escuchando, ¿eh? Yo creo que ahí sí Entonces, Jessica Tú tienes que Ponerte al día con eso Me tienes que tirar Más o menos Un dembow Una balada No me puedo quedar atrás Te voy a dar un mes para eso Ok Mañana vengo yo con un rap Con merengue Exactamente Con merengue Carol G Exactamente Me gustaría Entonces Deja ver si se me queda alguien Del tema de los cuerpos Porque de verdad ¿Quién? De los cuerpos Sí ¿Un cambio de quién? Dica, activarte con Con ¿Con quién? Con Enrique Estaría fuerte Estaría fuerte Sería promiscuidad total No, me gustaría Como que cambiar Y eso es mi retirado Este está más Más Es verdad Por 24 horas Me gustaría cambiar el cuerpo De Gaby de sangre Y Mami Jordan Díaz Díaz Imagínate tú En el cuerpo de Génesis Génesis con esa figura Y ese rostro Haciendo comedia Bueno, yo en el cuerpo de Génesis Me aburrí que en una semana Para aprovechar ¿Qué? Recuerda que si te gustó Nuestro contenido Es fácil Activa la campana De notificaciones Da like Suscríbete Y tú te puedes ganar Esos 100 dólares Pero si no te lo ganan Entonces No Tuyos Díaz Díaz Díaz